¿Qué pasa? Aquí, ¿no? ¿Va? Ya está. ¿Ya está? Listo, gracias. Vamos con ti. Preguntas sin filtro, porque acá no tenemos filtro, ¿ah? Nos dicen que no, que sí, que... No, 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 no hay filtro. Nuestro productor menos, no tiene filtro. Ha seleccionado las preguntas más rigurosas, más rigurosas. Dejá que preguntan bien. La he querido tener hace mucho tiempo y por fin se dio. Y estoy hablando de Yasmín Pinedo, para quien pide un fuerte aplauso con lo cual la doce. ¡Feliz de tenerte de verdad, Chino! Yo también quería que viviste, en verdad. Yo te soqué ahí todo el día en las redes y salí, ¿a dónde me invitará? Bueno, por fin se dio. Estamos aquí y la gente ha hecho preguntas. Y la gente, la gente no tiene filtro, no tiene compasión. Quiere saber todo. Oye, de verdad que es feo. No, punto. Yo tengo que decir, ¿o qué feo tú has hecho de preguntas? De verdad, está horroroso. Ni siquiera con mi logo, qué pelón, este es el antiguo. Ya, despedido. Ya, muy bien. Plato favorito. Plato favorito. Uy, qué difícil, ¿ah? Si tuviera que hacer como un orden, pondría primero la comida de la selva. Me fascina. A mí también. Bueno, me encanta la comida chiclayana, así del norte me encanta. El ceviche, los tiraditos, el limoncito, todo. En verdad, como de todo. Es imposible que te diga un solo plato. Sí, es verdad. De todo. Y he comido de todo y he probado un montón de cosas. Algún roche, escúchame, salen así como, ya, no hay un orden. Ok. Algún roche en la televisión, 2008, ¿me recuerdan acá? 2008. ¿Miss Team Perú? ¡Ah! ¿Quién se corona esta tarde como Miss Team Perú 2008? Es la señorita. Un segundo, que se vio el nombre. Señor, ¿qué pasó? No. Ahora sí. ¡Berlín Rosas! ¡Berlín Rosas! ¡Rena, ejempla del Miss Team Perú 2008, Rufua! ¡Costa Rica Miss Team Internacional! A ver, a ver, a ver. Debo ser, debo ser, debo ser un momentito. Un momentito, un momentito. Debo ser un fe de ratas. Se rectifica el jurado. La ganadora. Hacemos la entrega oficial. Es Yasmin Pinedo. ¿Qué pasó con Cristian Rivero? En verdad, en ese momento no fue tan fuerte para mí. Creo que fue más fuerte para la otra persona. Exactamente. Y yo entendí siempre esa posición, ¿no? Lo que sucedió fue que estábamos en el Miss Team Perú 2008 y quedamos dos chicas adelante. Era Darlín Rosas, que le va súper bien. Ahora vive en México. Sí, súper, súper. Y estaba yo. Entonces, de la nada, dicen la ganadora y le empiezan a colocar la corona en ella. Y yo, normal, ¿no? Era como que, bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida. Ah, claro. Y de la nada veo que todo el mundo se movía y adelante le gritaban a Cristian. Y Cristian me miraba. Y yo a Cristian recién lo conocía. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? Dije que tenía que sonreír un poco más. ¿Qué pasó? Y de la nada explican que había habido un error con el nombre. Que están dando el nombre de la que no ganó. Uy, me muero. Entonces, le quitan la corona. Y te la ponen así. Obviamente, era chévere saber que había ganado. Pero todo eso era como... Claro, un poco empañó la sensación que yo pensé que iba a tener. Todo por Cristian Rivero. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Qué haces para estar tan regia? La gente pregunta. La gente en redes sociales me pregunta un montón si hago dieta o si tengo una rutina. No la tengo. De hecho, yo soy como súper constante en todo mi vida. Si me propongo algo, es como que ahí estoy y no voy a parar. Pero hay dos cosas con las que no puedo. ¿Cuál? No puedo hacer dieta y no puedo entrenar. ¿Por qué? Yo también lo odio. No sé, es un trauma, te creas. Mi mamá tiene la culpa. Yo también lo odio. Porque cuando yo estaba en el colegio, cada vez que tocaba hacer educación física, ella me firmaba la agenda que yo era asmática. Y que no, por favor, no me toquen, que no me muevan de la silla. Entonces, nunca hice ejercicios. Claro. No tuve esta cultura de salir a entrenar. O, por ejemplo, yo conozco un montón de personas que desde chiquitas, vamos a partidos de fútbol, vamos a correr. Que las olimpiadas, mi mamá era como, no, reina, no te preocupes. No corras. No te agites. No te agites. Claro, no. Es incomprensible. Pero lo que sí hago y me funciona, creo que es lo único que me funciona, es que tipo, de lunes a viernes, no como pasta, no como arroz, no como papa, trato de comer mucho pollo. Pero los viernes, sábados y domingos, sí, me desgracias. En panzada total. Y ya, cuando ya veo que estoy flaquita de nuevo, ya me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Jampiero? Bueno, ¿qué me gusta? Sí. Me gusta, me gusta tener la oportunidad definitivamente de trabajar con alguien con tanta trayectoria. Siento que, que es una oportunidad para mí de poder absorber todo lo bueno y toda la experiencia y seguir aprendiendo. ¿Qué no me gusta? Sí. Que diga que no es picón, porque es piconazo. Igual no pasaba con Matías. Era como que, yo soy sem, yo soy plano. No me altero, para nada. Nunca se alteran los planetas a mi alrededor. Y es mentira, así pasa. No, no, sí pasa. A mí se me nota más. Lo que pasa es que a nosotros se nos nota más. Exacto. Somos más intensas. Claro, lo que pasa es que yo soy picona y yo te lo digo, soy picona. No, no, yo también. Obviamente voy a defender mi posición hasta la muerte. Abro los ojos así, ¿no? Pero, por ejemplo, a ti te ha tocado, pues claro, y Jampiero y Matías son bien parecidos. Sí, sí, sí. Es como que, ¿no? Tienen la piedra y esconden la mano. Claro. Yo no me altero, yo todo lo tomo de la risa, no sé qué, pero friegan, 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 friegan. Y te hincan y te hincan. Hasta que uno, ¿qué no puede faltar en tu bolso, en la cartera? No puede faltar hidratante para labios. ¿En serio? Es importantísimo. Ya, ok. No resisto a tener los labios secos, me desespero. Pañitos húmedos. Ya. Amo limpiarme las manos cada 10 minutos. Perfecto. Y rubor. No salgo sin rubor. Y la billetera, los llenos. Ah, no, pues eso es como que toma de ahí. Pero lo raro es como que el lipstick, el rubor y los pañitos húmedos. Algo que no soportes. Algo que no soporto. No tolero a la gente que finge algo. ¿Cuál es la palabra que más usas? La palabra que más uso, recontra. Siempre pongo re. ¿Algún retoquito? Algún retoquito, lo confieso. Tengo una sola operación, una nada más, que es la de las boobies. En verdad, siempre me han dicho que me he operado la cara un montón de veces, que me he hecho los pómulos, que me he hecho las cejas. No sé si se pueden hacer las cejas ni siquiera, pero no, nunca me he tocado la cara. De hecho, sí pensé después de un segundo embarazo por ahí sacarme unos rollitos de los costados, pero hasta ahora solo tengo las boobies. ¿Cómo te sientes ahora como conductora de Estos Guerra? Estoy feliz, me estoy divirtiendo un montón. Creo que estoy en mi salsa. De hecho, creo que cuando tú buscas algo o quieres algo y ya llega ese momento, realmente es un goce. Lo disfrutas, la vives. Llego a mi casa contenta, emocionada. Mis amigos, bueno, mis amigos que no trabajan en televisión, es como que ahora me ven y me dicen, escúchame, qué diferencia. Es como que estabas antes como aburrida. Aparte, la verdad, estoy con gente que ya conozco, gente con la que he trabajado. Sí, es verdad. Está Jota, está allí, me siento como más cómoda. Como en familia, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con Khaleesi? Con Khaleesi, me gusta conversar con ella. Es que son graciosas. Siento que en verdad ahora los niños tienen la mente mucho más rápida. Sí, es verdad. Entonces yo desde muy pequeñita. Ella tiene cuatro, ¿no? Cuatro años. No le hablaba nunca como bebé. O sea, de hecho, obviamente sí, todo tiene su momento y tiene su edad, pero nunca le he tratado como bebita. Siempre es como que le he hablado un poco de todo. Como si fuera mi amiga. Tu amiga. Y eso me encanta. Tenemos, por ejemplo, antes de irnos a dormir, conversaciones bien divertidas. Y otra cosa que me gusta hacer con ella es cocinar. Porque yo soy malísima haciendo dulces. En la cocina de ensalados me defiendo, pero dulces no me sale ni el flan. Entonces, en verdad... ¿De verdad? Sí. Ah, tienes otro que ver. Sí, no tengo problema. Llamas seguido, por favor. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Qué hice con mi primer sueldo? Bueno, yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años y ahorraba, 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 ahorraba hasta que cumplí 18. Ya. Y me acuerdo que a los 18 años fui con mi cajita y le dije a mi mamá, mamá, quiero meter esto al banco, ábreme una cuenta. ¿De dónde has sacado eso? Quiero saber, demuéstrame. Y la mamá digo, y le saqué mi ofensiva por un horario. Y dije, mira, mamá, he estado trabajando. Fecha, cumpleaños y signo. 19 de agosto de 1990, Leo. ¿Cuál es tu serie o película favorita? ¿Serie o película? La última serie que vi... ¿Cuál has visto en Netflix? Esto es una confesión que va a dar vergüenza, ¿ok? La última serie que he visto en mi vida fue cuando estuve embarazada. Desde ese momento hasta el día de hoy no veo películas, ya no veo series. ¿Cómo puede ser? Sí. Y la serie era Prison Break. Fue la última que vi, que es una... ¿No has visto todo lo que ha venido después de Prison Break? Veo los resúmenes y los leo. Eso sí hago. O sea, sé qué trata cada serie, sé cuál está de moda. ¿Y por qué? Por floja. Porque prefiero dormir. ¿En serio? Si digo, ya, voy a tirarme dos horas yendo eso, no voy a dormir. Tengo sueño. Soy dormilona. ¿Tu primera borrachera? Mi primera borrachera fue con mi mamá. ¿De verdad? Sí, estábamos todos mis primos. Yo tenía 16 años, más o menos. Yo 15. Y mi mamá agarró y estaban todos en una reunión, en una fiesta y todos estábamos como que con cara de poto porque estamos aburridos, pues, no hay mucho bolos. Y mi mamá viene, mi mamá es súper chévere, en verdad, viene y me dice, estás aburrida. Estoy aburrida, invítame a algo, quiero que esto se... Me dice, tengo una idea, te voy a dar dinero y vas a comprar lo que yo te diga una botella y esas que venían ya preparadas para los chibolos. No me acuerdo cómo se llamaban. Ah, sí, unas que eran como de vino con algo, ¿no? Claro, era como con sabor a fresa, con sabor a cereza. Entonces la compré y emborraché a todos mis primos. Incluida tú. Incluida yo y me querían matar. Y yo le dije, dale, sacaste eso. Mi mamá me hacía así y yo, no sé, fue mi culpa. Y todos tenían como esa edad. Claro, todos teníamos como esa edad y fue increíble porque mi mamá me estaba cuidando y fue como que eso generó como un vínculo de confianza súper chévere que luego marcó una tendencia. Es lindo tener un album como más. Bueno, de la borrachera nos pasamos al amor, no hay que ver, Pero cómo eres en el amor. Tiene algo que ver, tiene algo que ver. Sí, 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 tiene algo que ver. ¿Cómo eres en el amor? Un montón de gente cree que soy súper fría en ese sentido y como que mido cada paso. Y sí, pues tan lejos de la realidad no está, pero eso no quita que sea sensible. Solamente que estar en esa zona de vulnerabilidad no me agrada tanto, no lo disfruto a menos que me sienta muy en confianza, a menos que realmente me sienta sostenida. Si no, es muy difícil que alguien llegue a esa zona. Pero tú eres muy cariñosa, por ejemplo, de taquista, no. No, no soy cariñosa. Soy como, soy media fría, soy media fría, pero todo depende de la persona. Por ejemplo, me tomen la mano en la calle, se lo he permitido a dos personas. Sí. A un ex enamorado, bueno, y ahora tengo un puro sexo. Entonces, a mis dos ex enamorados, sí. Nombre completo. Yasmín Tatiana Pinedo Chau. Chau. Sí. Eso es chino, ¿no? Sí. Mi bisabuel era cantonés. Y ahí voy jalando, voy jalando. Chinita, ¿tienes alguna manía? Sí, la de las manos. Tengo un tema con las manos. ¿Qué cosa? Me lavo cada rato las manos, o sea, de la nada. Puedo estar así, me siento incómoda y tengo que ir al baño y lavarme las manos. Pero como un toque. Como un toque, sí. ¿Ah, sí? No sé por qué. ¿Algún defecto que quieras superar? Algún defecto mi paciencia. Déjame decirte. Intensiva, intensiva. claro. Vas a ver que te vas a sorprender. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Lo primero que hago al despertarme, coger mi celular. Ay, qué horror. Mal eso, malas. ¿Qué parte de tu cuerpo te encanta? Me gustan mis piernas. Muy bien. Del cuerpo y de la cara me gustan mis ojos. Tus ojos, lindos. ¿Cuál fue tu primera aparición en la televisión? Mi primera aparición en la televisión fue... la de la corona. Un momento épico. La de la corona. Ay, qué miedo. ¿Eres celosa? No, nada, aunque no me crean. Pero si veo algo, porque he visto varias cosas que me llevaré a la tumba, concretas, si me rayo. Bueno, un aplauso para Janine Tineo, por favor, que está aquí con nosotros en Pregunta Sin Tiltro. Jirita, que te vaya de verdad super bien. Estoy muy contenta por ti y que estés feliz y se te nota en pantalla y eso es muy, muy lindo, de verdad. Que sigas adelante y ya en un momento lo dije en la prensa, pero te lo digo aquí. La gente es muy fanática, la gente es muy hincha, cuando uno no respalda al equipo y obviamente está respaldando al equipo contrario, los fans nos atacan, pero es parte del proceso y no hay que hacer mucho caso, de verdad, siempre es seguir adelante. Y es pasarlo por agua tibia nada más. Aparte que en verdad es un proceso que yo ya he vivido antes, estando ahí adentro. Pero a veces cuesta re acostumbrarse, ¿ah? Sobre todo, mira, en mi caso yo venía a una televisión sin redes sociales, así que imagínate, mucho más complicado. en el inicio de acuerdo que era como que sentía que disparos, puñales, ¿no? Pero después como que estás acostumbrando y ya después, no sé, ya sentía que como que resbalaba así como que me hubiera echado aceite en el cuerpo. Yo ya he pasado esas épocas duras, fuertes, y ya... Ya no estás más acostumbrada que yo, me parece muy bien. Bueno, nos vemos entonces en una próxima edición aquí en Ya No Ya en Preguntas Sin Filtro el próximo miércoles. Un beso para todos. Chau, chau. Escucha, lo que voy a decir de repente, Los hombres son un día o pueden mal, carito, de verdad. Cuando vengan ahí buena gente, se aprovechan. Ustedes son así, pero cuando vengan los choteamos, los llamamos, ahí están. Pero si yo había y no se hubiera llamando, llamando.